Nuestro primer expositor va a ser el señor Carlos Fará, él es argentino, es especialista en opinión pública, campañas electorales, estrategias de comunicación y marketing gubernamental. Ha sido galardonado con el premio Aristóteles a la Excelencia 2010 en reconocimiento al trabajo realizado en elecciones en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, integrado y también ha sido integrado al Dream Team del año que se compone con los 10 mejores consultores del mundo. También ha ganado el premio EICOM de oro por mejor campaña de comunicación de gobierno en el caso de Mar del Plata en el 2010. Participa en consultorías con New Link de Miami, Estados Unidos y frecuentemente en actividades de la Fundación Conrad Adenauer y el Instituto Republicano Internacional. Fue profesor en varias universidades de la Argentina, en Itam, México y la Universidad Complotense en España. Ha expuesto en más de 100 seminarios en Estados Unidos, Alemania, España y México, entre otros países. Es consultor del Manual de Marketing y Comunicación Política, Acciones para una Buena Comunicación, editado por la Fundación Conrad Adenauer en Argentina y editor del CD Marketing Político Capacitando Candidatos, realizado por ODCA y la Fundación Adenauer también. Es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y socio de la Asociación Internacional de Consultores Políticos e Integra la OCPLA. Bien, ese es nuestro próximo expositor, el señor Carlos Fará. Buenos días, muchas gracias. Sobre todo muchas gracias a CISPAL por esta oportunidad que nos ha dado a la COP de poder juntarnos este año, digamos, aquí en Quito. Nosotros vamos a tener nuestra reunión anual en esta ciudad y realmente, digamos, nos gustaría poder seguir haciendo cosas y poder seguir trabajando con CISPAL en este ámbito. Bien, yo lo que voy a hacer previo a la intervención de los dos colegas es poner algunas notas acerca de por qué hablamos del storytelling, en realidad, digamos, por qué es importante y por qué aparece. Por qué se habla tanto ahora de la necesidad de tener un relato, por qué se habla tanto de la necesidad de contar una historia, por qué se habla tanto, digamos, de esta cuestión. Entonces, primero vamos a decir por qué es importante, digamos, el tema del relato y por qué se ha vuelto más importante en los últimos tiempos, en los últimos 20 años en la comunicación política. Y finalmente, después vamos a hablar de algunas claves en esta cuestión y los amigos van a poder desarrollar con más profundidad y ejemplos algunos de estos conceptos que estamos exponiendo. La primera cuestión que quiero decir es que ahí nos encontramos habitualmente como con dos grandes, no solamente dos, pero dos grandes problemas para construir imágenes políticas en la actualidad, en los últimos años. La primera es la construcción de la diferencia, porque la verdad es que las diferencias dejaron de ser ideológicas o las diferencias ideológicas claras han dejado de existir hace bastante tiempo y nosotros como consultores necesitamos construir las diferencias en algún lugar. Si no es ideológica, deberá ser de algún otro tipo, por atributos, lo que sea, para eso hay que investigar y han tenido, digamos, el panel previo de los colegas sobre este tema. Y nuestra obligación es poder lograr que el electorado discrimine, en el sentido de diferencia entre candidatos. Este tema de, bueno, son todos iguales o en el fondo todos dicen lo mismo, etcétera, etcétera. Hay una expresión que tenemos en Argentina y es en varios lugares de América Latina que es de noche todos los gatos son pardos. Si la desconfianza en la política es, bueno, ¿quiénes son políticos? Bueno, estos tíos seguramente que mienten, que roban, que prometen y no cumplen, que hablan pero no hacen y si andan en política, deben dar en algo raro. Y la verdad es que en esta situación los que tratan de hacer las cosas bien, profesionalmente, seriamente, racionalmente, sensatamente, honestamente, llévalas de perder. Porque el común, digamos, de los atributos establecidos para la política en general son negativos. Por lo tanto es, ¿dónde construimos esta diferencia? Y este es un gran problema en donde la gente dice, si son todos iguales, entonces no vale la pena ir a votar o da lo mismo votar por cualquiera. La segunda gran problema que tenemos es que, y lo ha mencionado, digamos, alguno de los colegas cuando hablaba de un, empezando por la exposición que hacía Valve sobre, digamos, públicos más sofisticados a medida que va pasando el tiempo, es que todas las cosas que venimos haciendo en términos de comunicación política, de marketing, en las campañas, tiene sedimento sobre la población. No es que pasa de largo. Esto es, el electorado está cada vez más entrenado, advertido en el marketing político. ¿Por qué? Porque el spot que vamos a sacar hoy a la noche, a la mañana, los medios se van a encargar de decir, bueno, esta noche va a salir un spot que es así y asá. Y en realidad apuntaron a tal público y en realidad muestran tal cosa porque quieren seducir de tal manera, o sea que cuando uno, es como un chiste explicado, ya no tiene gracia, digamos, si uno le tiene que explicar el chiste. A la noche, cuando llegamos a la televisión, vemos el spot y ya está hecho el análisis semiótico de antemano, con lo cual no tiene ninguna gracia. Y esto pierde totalmente efecto sobre las piezas comunicacionales. ¿Por qué? Porque a los medios de comunicación le interesan cada vez más el backstage de las campañas y no las ideas, las propuestas, las diferencias que intentamos construir. Por lo tanto, es que hacemos mucho esfuerzo para que cuando lleguemos a la noche, todo parece que se desarmó. Entonces, eso nos obliga a inventar nuevos trucos, entre comillas, en cada elección. O cómo hacer que el marketing político, digamos, no parezca marketing político. Que la gente dice, ah, eso lo hacen por marketing. Que en realidad, digamos, tiene una connotación totalmente peyorativa. Esto es, esto lo hacen para manipular, para mentirme, para hacerme creer que tal cosa. Esto es lo que pasa habitualmente en la comunicación política, ya en los últimos 10, 12, 13 años. Y es un proceso que se va a profundizar. Por lo tanto, el tema es, bueno, cómo hacemos para mandar, hacer llegar nuestros mensajes políticos, teniendo en cuenta estas barreras de acceso cada vez más altas que nos presenta el lectorado. Y ahí es donde aparece el tema del relato y por qué es importante. En los últimos 20 años se empezó a hablar más del storytelling, el de contar historias. En realidad, la verdad es que contar historias es tan viejo como el mundo, pero ha tenido, digamos, la necesidad de recurrir a esta vieja costumbre social por algunas características que estamos relatando y que tienen que ver con que la gente cada vez está más resguardada, cada vez más blindada frente al tipo de mensajes políticos que estamos tratando de mandar. En términos de comunicación empresarial, que es donde habitualmente empiezan estos conceptos y después se terminan de trasladando a la política, hubo durante los 90 una decadencia del branding, digamos, de la construcción de marcas. ¿Por qué? Porque hay hechos de la realidad que contrastan lo que las marcas querían hacer desde el punto de vista de su posicionamiento y que, por lo tanto, digamos, fueron con el tiempo degradándose y pasamos a la necesidad de recurrir a otro tipo de herramientas. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Bueno, ¿cómo nos diferenciamos? Empezaron diciendo las empresas y seguimos diciendo los consultores que estamos en comunicación política, es contando una historia, una historia que ofrezca un sentido. Las historias no están dirigidas al intelecto, precisamente porque lo que habitualmente, digamos, vamos a encontrar desde el punto de vista de la comunicación política es que las propuestas racionales, técnicamente bien diseñadas, aprobadas, etcétera, no nos están permitiendo llegar, digamos, a atravesar ese blindaje el cual mencionábamos. Entonces, las historias son pura saturación simbólica, pura emoción y a eso efectivamente está apuntando el storytelling. No le está apuntando a los adultos que somos, sino al niño que todos llevamos dentro, dice Christian Salmon, sociólogo francés. Por lo tanto, lo que necesitamos es inundar el campo comunicacional de emotividad y ahora los colegas van a dar algunos buenos ejemplos precisamente porque todo el tiempo tenemos que estar contando un relato, digamos, ya no se trata de una construcción de marca de largo plazo. Estamos pensando en relatos que obviamente tienen una vida de corto plazo y hay que renovarlos periódicamente. Durante mucho tiempo se habló de los spin doctors, de los especialistas que no es que mientan, sino que es spin, es darle la vuelta a la cosa, digamos, como darle otra interpretación a los hechos de la realidad. Y a partir de ahora, digamos, con el storytelling aparecen los story spinners, es, digamos, aquellos que están tratando de construir un relato a partir de ciertos hechos de la realidad que se van presentando. ¿Cuál es el marco, digamos, en el cual se está desarrollando todo esto? La posmodernidad, o la mal llamada posmodernidad, pero no importa, digamos, es un concepto que todos podemos entender. Los grandes relatos de la historia ya no tienen sentido para la gente. Por lo tanto, en todos los ámbitos, en el ámbito de la política, pero también en el ámbito del cine, en el ámbito de la publicidad, en otros ámbitos artísticos, lo que importan son las pequeñas historias, los pequeños relatos, las anécdotas cotidianas, y vivimos de un gran consumo de anécdotas cotidianas. Hay algunos especialistas que dicen, bueno, si en el fondo narrar una historia, digamos, es la clave de todo, estaremos en una nararquía, digamos, es un gobierno de la narración. Una pregunta, digamos, que algunos especialistas se hacen, pero en todo caso, ya vamos a ver hacia el final una frase de Clinton que puede dar lugar, digamos, a mucha polémica. ¿Cuáles son las claves? Y sobre esto va a ir Jonathan en unos momentos. En primer lugar, digamos que habitualmente uno decía, bueno, tengo temas importantes. No, ya no sirve tener temas importantes. El tema es que hay que tener una historia. Esos temas importantes, ¿en qué historia se escriben? Por lo tanto, necesitamos incluir todo dentro de un relato. Si no hay relato, no hay campaña, no hay comunicación política. Que, por supuesto, como decíamos, sea netamente emocional. No puede tener aspectos racionales. Que siga la lógica de la audiencia, que no es la historia que a mí, digamos, como equipo político, como proyecto, como partido, como candidato, me parece interesante. Y si no, el que puede cerrar con los marcos contextuales que la gente tiene en la cabeza. Previo. Y ahí han tenido todo el panel anterior para ver la alta importancia del tema investigación. Sobre todo, digamos, las cualitativas y los focus. Esto de escuchar a la gente. Usando palabras claves que evoquen. En todo caso, después tenemos a la tarde los talleres para poder ver estos aspectos con más importancia. ¿Cuáles son las palabras que producen estas pregnancias, esta adhesión simbólico-afectiva que nos permite instalar un relato? No es un pensaje para todo el mundo. Obviamente, es solo para mi público. No es un relato global. Parten siempre de premisas morales. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que me parece lo justo, lo correcto? Correcto. La pena de muerte es correcta si una persona comete un delito muy grave. Hay que contenerla socialmente. Eso es lo correcto. Son premisas morales las que contienen, las que le dan marco a nuestros relatos. Debe tener una estructura narrativa. Jonathan va a hablar sobre eso. Héroes, villanos, víctimas, principio, desarrollo, fin. Para debilitar los argumentos contrarios, esto es lo que necesitamos es llenar de sentido la percepción de nuestros electores. Para que no pueda filtrar los relatos de los adversarios en la contienda política. Y finalmente, adaptación a esquemas narrativos dentro de cada cultura. Si uno dice, en Estados Unidos ha funcionado fantástico el relato de Superman. Sí, pero ese no es un relato para América Latina. Es muy lindo, es buena película de Hollywood, etcétera, etcétera. Pero no son relatos para nuestra cultura. Así que ojo con copiar recetas de contextos culturales que no son los nuestros. Dice Dupleis, cada metáfora repetida logra que las personas se persuadan y recuerdan el mensaje recibido. Ningún relato exitoso se crea en el vacío. Yo no invento un relato como si fuera una película de cine. Nos apoyamos en conocimientos simbólicos previos. Hay hechos de la historia que nos marcan. Hay percepciones de la historia que nos marcan. Y a partir de eso debemos construir este relato. Las metáforas que llevamos encima, que llevamos de nuestra socialización en la política, son en definitiva las que terminan clarificándonos los mensajes que recibimos. Para terminar, me gustaría dejarles tres frases en esta presentación conceptual. Dice Stary Greenbeard, colega encuestador y consultor de Estados Unidos. Un relato es la clave de todo. Que dice Carville, el famoso autor de Es la política estúpido. Si no comunicas con historias, no comunicas. O sea, o tienes historia o no tienes campaña. Y finalmente, la frase para la polémica. Clinton dice en sus memorias. La política no es que tiene que ocuparse de resolver problemas políticos, económicos, sociales. La política debe dar a la gente la posibilidad de mejorar su historia. Fíjense hasta dónde ha penetrado, digamos, el concepto del storytelling. Estamos tratando de construir historias para que la gente se sienta mejor con la suya. Es pura satisfacción simbólica. No estamos hablando de resolver problemas concretos, aunque finalmente haya que resolverlos. No sé si esto es la política, pero es muy importante que tengamos en cuenta que hacia esto, hacia esto lo que va a discutir este panel, está yendo el centro de la comunicación política en el mundo. Muchas gracias.